Ya no hay forma de negarlo, acéptalo de una vez Todo empezó aquel día que al mundo me leviré Bendecido desde arriba, hace tiempo que lo sé En el 99 fue cuando yo coroné Vida nueva para el drogadicto, mi padre fue quien dio el edicto Envidioso deja tu conflicto, solo acepta que soy Benedictus El campeón sigue invicto, el rey fue quien dio el edicto Mentiroso deja tu conflicto, you can call me Benedictus De afuera y de adentro la persecución, sacando la conclusión De afuera dicen que soy falso, que hago dinero con la religión No me importa si me atacan, sino cuando sacan a Dios de mi ecuación Sin razones pierden el tiempo, porque el tiempo me dio la razón Y yo me pregunto por qué, ignoran el punto Si se supone que hoy yo sería un adicto, un preso, tal vez un difunto Y yo me pregunto, ¿cuál es el punto? Hay que estar ciego, hacerse el ciego, pa' no ver a Dios en el asunto Ah, sopla, sopla Vida nueva para el drogadicto, mi padre fue quien dio el edicto Envidioso deja tu conflicto, solo acepta que soy Benedictus El campeón sigue invicto, el rey fue quien dio el edicto Mentiroso deja tu conflicto, you can call me Benedictus Yo lo que estoy es bendecido, a papá se le ha ocurrido Capacitarme y ponerme por gracia en un sitial inmerecido No le busquen la quinta pata el gato, la verdad ya la saben hace rato Firme con Dios y ya no hay forma de cambiar este formato No fue que me metí a la casa de papel, vela, yao Ese cuento de que estoy aquí, por estrategia está desfasado Con la mujer de mi vida, cazao, mi corazón como el chuli, sold out Si curre y la mete, no digan que porque Lebron está lesionado Ya no hay forma de negarlo, acéptalo de una vez Todo empezó aquel día que al mundo me le viré Bendecido desde arriba, hace tiempo que lo sé En el 99 fue cuando yo coroné Vida nueva para el drogadicto, mi padre fue quien dio el edicto Envidioso deja tu conflicto, solo acepta que soy benedicto El campeón sigue invicto, el rey fue quien dio benedicto Mentiroso deja tu conflicto, you can call me benedicto Desde manganagua, aguadilla, solo acepta que soy benedicto Dímelo soprano, solo acepta que soy benedicto Solo acepta que soy benedicto Fue papadio que dijo